muy pero muy buenos días miren ahorita aquí estoy fuera de la cabañita ahorita son como las van a ser como las 7 de la mañana y me levanté muy temprano aunque anoche me voy a dormir bien tarde me levanté bien temprano y también mi esposo porque queríamos mirar el amanecer hay una de las montañas para enfrente de la cabaña o para el lado de la cabaña que está una montaña bellísima y es por una de las cosas que que mucha gente viene esta cabañita porque es una no sé se mira hermoso pues así que déjenme se enseño pero estaba muy risa y más bien yo me estaba burlando ahorita de mi esposo que ya se metió por adentro de que nos despertamos bien temprano pues bueno pues para nosotros aquí ahorita que andamos aquí para mirar el amanecer y estamos esperados congelados como paletas aquí y el sol que no sale y el sol que no sale y estamos temblando de frío y de repente reviso y va a ser un día nublado así que se nos cebó no pudimos ver el amanecer o la levantada pues del sol miren nada más nada más déjenles enseñar esto fue lo que nos levantamos a mirar esa montaña de gui un paisaje muy bonito está precioso pero pues el sol bien gracias sabe dónde está ay 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 pero de todas maneras no nos quita nadie el recordar pues que que nos levantamos y va a ser el día nubladito así que ni modo aunque sea nos carcajeamos un ratito y el aquí pues vámonos por adentro y aquí no se nos hizo ay 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 pero bueno así pasan las cosas por algo pasan las cosas creo que ya se fue a dormir otra vez voy a acostar otro ratito más ay que calientito la diferencia luego luego se siente de lo calientito que está aquí adentro a afuera ay gracias a dios por las casas verdad porque si no ufff estuviéramos todos congelados que creen que ya se había llegado el día que nos teníamos que ir para atrás a la casa pero todos decidieron que no querían que se querían quedar un día más aquí y la verdad casi hasta renegaron de que ay porque tan pronto pues bueno decidimos quedarnos un día más y ya nos había dicho el señor desde el principio que había un día extra por si acaso queríamos quedarnos así que pues decidimos quedarnos un día más pero la verdad pues no habíamos querido comida no habíamos planeado en hacer eso así que ahorita vamos a ir a agarrar unas cuantas de cositas yo creo que vamos a hacer hamburguesas algo sencillito algo que no no ocupen mucho trabajo y luego agarrar las más buzgueras a los chiquillos que ya ven que de eso viven ellos todos los de la paz angustiando bueno vamos a la tienda ay que greñas está corriendo un airecito bien frío aquí pero miren estamos de vacaciones no tenemos que arreglarnos hoy la verdad pues ahorita llevamos estos para hamburguesas panes para hamburguesas panes para hot dogs esto ni mi cuenta me di quién lo ha hecho aquí la chiclecito de repente agarra cosas ella eh y hecha así que tiene que tener un cuidado ah donat lechuga para las hamburguesas claro aguacates para las hamburguesas también que creo que agarré de más galletas un puro cochinero que agarré de mi esposo no lo puedo traer porque mírenlo han entrado agarrando puros cochineros creo que así son todos los hombres les gusta agarrar mucha comida chatarra bueno pues andamos buscando las hamburguesas para nosotros pues ya sabemos cuáles vamos a agarrar no las hamburguesas regulares que viene siendo esta pero para mi sobrinita andamos buscando unas que sean de planta porque acuérdense que ya no sé si ustedes conocen a mi hermana Sara en su canal se llama Sara Pelucas pero ella come puras cosas de plantas o si no que no sea carne pues lo único que encuentro yo son estas cositas que supuestamente dice que son hechas de planta hamburguesas hechas de planta no sé cómo sabrán pero pues esto es lo que yo creo que le vamos a agarrar a ella porque la verdad yo no tengo ni idea todos en mi casa comen carne así que está medio dificilito buscarle a ella que es lo que le gusta aunque no es nada de exigente es bien lo que le den ella se come mientras no sea carne pero si le digo quieres unas hamburguesas voy a buscar de planta o algo así para que comas tú y dice si no yo como lo que sea digo que se me hace bonito pues que no sean pues exigentes para nada pues ya regresamos a la cabañita ay vengo que me muero de hambre le digo mi esposo ponte a cocinar luego porque la verdad como como no desayunamos en la mañana pues me vengo muriendo de hambre ahorita me voy a comer una hamburguesita bien rico ay estoy en frío no yo si quiero estar en lo calientito estar en lo frío pero se siente rico hay que aprovechar verdad hay que hay que disfrutar el cambio de clima vente mamita esta fue la única que nos acompañó mis quimelitas también tiene frío ese niño ese niño no quiso venir con nosotros se quiso quedar aquí miren los se fueron a jugar allá el resto de nosotros no aguantamos el frío nos tuvimos que regresar para acá está frillísimo bueno supuestamente dice que está cuarenta y tantos pero lo que pasa es que está corriendo bastante airecito así que se siente hasta más helado yo ahorita traigo mi suéter y luego la chamarra de mi esposo y todavía quiero una una cobijita para mantenerme calientita se siente bien helado pero pues bueno eso era lo que queríamos queríamos salirnos de lo caliente de estar allá nada más y qué mejor que aquí ya comimos bien rico comimos hamburguesitas a papitas un montón de cositas así miren a mi princesa no crean que estoy exagerando miren como le estoy lavando su chamarrita trae mi chamarra luego trae su bufanda su gorrito y todavía eso ¿estás caliente? ¿estás caliente? sí, estoy caliente diles hola amor Jonathan hola dice que no puede respirar sientes que no puede respirar ¿verdad? no sé lo que significa no puedes respirar oh sí es demasiado caliente creo que por la altitud de donde andamos acá arriba se me hace que estamos a ocho mil dice ahí en un letrero adentro que estamos a ocho mil de altitud a altitud lo oigan nada más lo chiqueado nunca se me quita ¿verdad? así que sí a ver dejen revisó la altitud allá donde vivemos ya revisé ¿qué van a creer? no sé si en el video que les voy a poner o el que les puse ayer pero van a notar como que tengo problemas al respirar como que le hago así bastante y es porque decía yo ¿qué traigo? que no puedo respirar bien pues ya revisé en la ciudad donde vivemos estamos ni siquiera a nuevecientos cincuenta pies de altitud aquí donde andamos en esta montaña estamos a ocho mil pies de altitud así que por eso nos sentimos como que no podemos respirar el niño desde allí desde que llegamos me dice como que siento como que de repente se me ve el aire y le dije pues para de comer y luego le hace no mamá nada más siento como que que me falta el aire y dije a la mejor porque estamos quemando tenemos en la chimenea esta bastante leña quemándose todo el día porque está frío pues no ya mirando bien de repente miré el letrerito ahí adentro que dice que estamos a ocho mil de altitud ocho mil pies así que con razón les digo pues entonces tiene sentido que no podamos respirar y yo creyendo que estábamos comiendo mucho yo creo que sí estamos comiendo mucho pero de todas maneras híjole con razón déjenles enseñar miren pero ahí dice el ranchito este está a ocho mil pies de elevación o altitud ay dios mío con razón miren no miramos la salida del sol porque no salió el sol en la mañana pero estamos mirando la caída del sol miren que precioso como se baña la montaña con una sombra anaranjada linda y eso blanco que se mira ahí esa sí es nueve ahí así está nevando arriba bueno poquito y así como salimos ya corrieron todos para atrás está muy helado está frillísimo ay dios mío ay pues amigos y amigas que creen que ya es el día de que nos tenemos que regresar para atrás a la casa ya nos vinimos dejamos la cabañita bien limpiecita sacamos nuestra propia basura quitamos las sábanas de la cama hicimos de todo para que así nos vuelvan a rentar para la siguiente vez que vengamos para atrás porque estuvo precioso fue un viaje súper relajante un viaje donde todos los chiquillos les encantó se divirtieron y ya de camino a casa paramos en este lugarcito no se acuerdan que vinimos aquí a acampar una vez este lugarcito que tiene la agua corriendo que es como un pozo como un pozo artesano quiero decir pero trajimos como ocho garrafones para llenarlos con agua para llevar porque mi esposo estos días ha estado haciendo algo que compra agua de esa fichi que es bien cara la verdad para él porque dice que a él no le sabe la agua que compra uno como del champ club y eso que no le sabe a nada dice tomo agua y siento sed dice como que no me llena así que quiere agua con todos sus minerales compramos bastantes galones miren para llenar y como les digo aquí viene más gente a llenar miren acá del otro lado está un señor miren nada más agua pura con todos sus minerales miren mi chiquilla grilluda ahí ay que me he dicho mi bebé y los otros niños como ya están grandecitos no se quieren bajar de la troca esos los tiene que bajar uno a ventones baby te estoy chiflando no les he entretenido llenando sus garrafoncitos de agua ya estás contento porque vas a tomar agua con minerales si miren por mientras de que mi esposo llena los garrafones de agua yo y la chiclecito nos vinimos a mirar los números de aquí se acuerdan a que acampamos pero acampamos allá para aquella orilla y no me gustó porque estábamos bien cerquitas como del baño y como que me da asquito así que ando mirando esta sección está bonita todas las secciones vienen con una mesa un asador para la carne y una un como se llama un hoyo para hacer lumbradas creo que si se dice hoyo no sé pero miren así creo que esta me gusta esta sección así que voy a buscar el número está el de este para hacer las lumbradas voy a buscar el número para así poder venir a quedarnos aquí y luego ya acá se pone la la casita de campaña y luego queda bien cerquitas del arroyo así que yo creo que esta sección la vamos a a agarrar nosotros a la siguiente pero ocupo el número de aquí miren como les digo todos paran aquí a agarrar agua hasta banquitos les están poniendo para que se bajen del paseo del safari como parte de la excursión en la que andan ellos yo creo pararon aquí a enseñarles que aquí agarran agua para tomar los residentes pues ya agarramos la agua y íbamos derechito a la casa cuando que creen que pasamos por slide rock que viene siendo como un lugar un resbaladero de como de piedra con agua que no pudimos venir la vez pasada porque estaba llenísimo con eso del virus solamente dejan entrar a un cierto número de personas así que ahorita estaba abierto y a nosotros nos encanta pero nos fascina andar caminando cuando vamos a lugares especialmente si están así de bonitos miren todavía me falta aire todavía no puedo respirar bien ando muy alto así que miren qué belleza de lugar déjenles enseño miren nada más andamos rodeados de montañas este lugar está precioso cuando neva hermoso hermoso es un lugar bellísimo pues nos hemos venido aquí cuando está nevando ahorita nos ha faltado venir cuando hay manzanas miren todos estos árboles alrededor de mí o la mayoría de ellos son manzanos así que nos ha faltado venir cuando están las manzanas que viene siendo parece que en octubre pero si queremos venir a hacer eso a caminar un ratito a comer manzanas a dejar que la niña corte manzanas porque es su fruta favorita pero no se nos ha hecho pero ahorita ya paramos aquí con los chiquillos aunque hay estos niños de hoy en día no quieren casi caminar pero a fuerza los bajamos como que no ya que anden ellos que sean adultos que vengan en sus propios carros entonces que hagan lo que quieran mientras anden con nosotros a fuerza los bajamos a caminar órale para abajo caminen hagan ejercicio un poquito ya están bien cansados ya sentados bueno mis amigos y amigas creo que ya los voy a dejar ir ahora sí para poder disfrutar esta caminadita con mi familia a poder agarrar aire sin tener que ir platicando voy a azotar aquí por falta de aire ya ven lo que pasa por andar las montañas pero pues bueno los quiero mucho gracias por haberme acompañado y espero que se hayan disfrutado de este viaje igual que nosotros besitos a todas ya las miro les contesto mensajes en cuanto llegue a casa y a trabajar otra vez verdad que de eso se trata esta vida bueno también de esto pero también el trabajito vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!